Cerca de 500 estudiantes de la institución educativa Gustavo Restrepo decidieron no entrar a clases y protestar, según ellos, por fallas en la implementación de la jornada escolar única y el grave estado en el que se encuentran las locaciones del colegio. Juan Pablo López a esta hora se encuentra en ese lugar para que nos cuente más detalles. Juan Carlos, Juan Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué está pasando en este momento? Muy buenas tardes. Los saludos desde la localidad de Rafael Uribe, en la institución educativa Gustavo Restrepo, es una institución distrital y hoy los estudiantes decidieron no entrar a clases desde hora de la mañana. Estamos desde las afueras porque el rector ha decidido no dejarnos ingresar a la institución educativa, sin embargo, vamos a hablar con un representante de los docentes que también nos acompaña en esta tarde. Recuérdenos su nombre, por favor, y ¿cuál es el pliego, además de peticiones que ustedes le han hecho a la administración del colegio? Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo Abejarano. Vamos a hacer lectura de las peticiones que escribimos los maestros del colegio para representar a la institución. La primera, estamos en contra de la arbitrariedad en las decisiones de las directivas, desconociendo la labor docente. La segunda, no hay claridad en la directiva y sí afán en la implementación de la jornada única. La tercera, falta de gestión y presencia del señor rector en la institución. La cuarta, con la implementación del horario no se están respetando las seis horas de algunos maestros y establecidas en el decreto 1850. La quinta, falta de docentes y los estudiantes no están recibiendo todas las clases. La sexta, existe maltrato por parte del señor rector hacia los diferentes miembros de la comunidad educativa. La séptima, exigimos rulo de mantenimiento para la institución, ya que esta se está prácticamente cayendo. La octava, se inició la jornada única y los estudiantes no están recibiendo el refrigerio en las condiciones de calidad, salubridad y que sea alimenticio para ellos. Esto fue firmado por todos los docentes de la institución. Gustavo Restrepo, en aras de la calidad académica y la prestación de la educación para todos y todas. Perfecto, profesor, muchas gracias. En este momento lo que están haciendo los estudiantes es que tienen una reunión ahí en el patio principal del colegio con el rector. El rector, pues obviamente les está explicando qué es lo que está pasando con el colegio y además qué ha pasado en esta jornada administrativa que él tiene, que ya viene de ocho años atrás. Los estudiantes, por supuesto, están escuchando y están reclamando lo que ellos llaman sus derechos. Pues estaremos informando y además estaremos muy pendientes de la situación aquí en la localidad de Rafael Uribe. Uribe, en el colegio Gustavo Restrepo, Juan Pablo López, Canal Capital. Juan Pablo, gracias. Estaremos atentos entonces a si les dan una solución finalmente por parte de la rectoría.